Un saludo a todos mis amigos de toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP. Quiero hablarte un poquito del sistema de facturación o el nuevo sistema de facturación virtual que está implementando impuestos nacionales. El el gobierno a través de su departamento o de su ministerio de planificación necesita organizar y ver de dónde generar recursos económicos. Y por todo lo que haga un análisis, la mejor forma de captar recursos para el gobierno, para el TGN, sería impuestos nacionales. ¿Y saben por qué? Porque las personas no están preparadas para este cambio de impuestos nacionales. El gobierno como que se ha dado cuenta de que si dice hoy vamos a implementar este nuevo sistema, todos tienen que adaptarse, atacar, porque no le hacen mucho énfasis al tema de impuestos, es como que lo dejan al segundo plano. ¿Y qué va a hacer impuestos nacionales con este nuevo sistema de facturación? Que ahora se ha implementado incluso en el CIAT, ya no es en el facilito. A partir del primero de enero ya no tienes que presentar tus tu libro de compras y ventas en el sistema facilito, ahora lo tienes que hacer en el sistema CIAT, sistema integrado de la autoridad tributaria. Con este sistema el gobierno te va a poder controlar más a detalle y si ven algún error, alguna falencia, directamente te cargan multas. Y solo las personas que dominan el tema de impuestos, contabilidad de impuestos en Bolivia, fácilmente se dan cuenta de todos estos cambios que van a empezar a salir. Ahorita, señores emprendedores, señores empresarios, no se asusten, pero sí sería bueno que empiecen a analizar si su profesional contable está preparado, está capacitado, sabe de toda esta normativa y si no es así, pues tienen que capacitar o capacitarlos o buscar una escuela como EICA para que se los capacite. Recuerden que el gobierno lo que más quiere hoy en día es dinero y la mejor forma es mediante aduanas, impuestos, tal vez crear un nuevo impuesto, pero en Bolivia no sería factible crear un nuevo impuesto, la gente se levantaría, haría muchas marchas, muchas protestas. Por lo tanto, sería que tú, señor emprendedor empresario, subas tu información, tus estados financieros al CIAT, el libro de compras y libro de ventas, y que el gobierno fácilmente pueda ver tus debilidades para decirte esto no está bien, esto está mal, o de repente sacar nuevas normativas y que puedas, puedas pagar ciertas multas. Creo que es una mala costumbre que está adquiriendo incluso el boliviano, el decir impuestos nacionales me va a sacar multa, cuando lo correcto sería, no, yo quiero capacitarme en impuestos para no pagar multas, que es lo que muchos empresarios hacen. Señores, tenemos nosotros clientes, empresas incluso grandes, que nos dicen, prefiero pagar una asesoría o prefiero pagar este nuevo proyecto, pero y así me evito pagar multas, porque lo que hace el gobierno también es molestar inicialmente a las empresas grandes, pero si no encuentra ningún problema en las empresas grandes, claro, impuestos no sabe de dónde captar fondos para el TG, en el Tesoro General de la Nación. Ahora imagínense a las empresas medianas, las empresas pequeñas, muchas veces incluso hasta hacen, el emprendedor cree saber un poquito del libro de compras y ventas, y declara sus propios formularios, y después les llegan multas, después les llegan los problemas. Tengo un casito a modo de comentario o experiencia, tengo una, bueno, tuvimos una cliente que en su mentalidad decía que no, que como, si es fácil declarar compras y ventas en el libro de compras y ventas, si es muy fácil y a veces no hay movimiento. Sí, pero no se trata de eso, señores, es del tema contable que tiene que ir de la mano. Y esta cliente, esta señora, empezó a declarar, y declaró, y declaró, hasta que poco a poco, como no conoce todo el tema contable, los saldos, por ejemplo, saldo del IVA, crédito fiscal, el IVA compensar, perdió porque no declaró esos importes, y estamos hablando de importes elevados. Entonces, sí se podría rectificar, pero eso ya vendría a ser un calvario que, la verdad, un calvario nadie quiere pasar. Así es que, señores, no le tengan miedo al nuevo sistema de facturación, es el mismo proceso, simplemente que ahora ha cambiado, deja de existir el sistema facilitó, y ahora todo tiene que subirse en el sistema SIAT. Estamos sacando el nuevo sistema contable EICAP, con todas estas actualizaciones para que te ayude en simples segundos en los estados financieros, libros de compras, libros de ventas del SIAT. Estamos sacando los cursos actualizados con todo lo nuevo para que tú no tengas problemas. Lo más importante en este mundo es capacitarse para evitar que una empresa tenga problemas, multas y todo aquello, que muchos de ustedes ya han tenido amargas experiencias. Así es que, señores, bienvenidos a la Escuela de Capacitación, y si usted recién se está, está viendo estos videos, pues tenemos un montón de videos, suscríbase a la página de YouTube de la Escuela de Capacitación EICAP, suscríbase a la página de Facebook, y también tenemos la página de TikTok, para hacer capacitaciones rápidas, pero eficientes y eficaces. Un saludo a todos mis amigos y que nos vaya muy bien.